¡Ah! ¡Qué bien! ¡Seguro cambio! ¡Gil! ¡Tomá, Gil! Tomá, Gil, por meter la maldita de atrás. ¡Aprendé, Gil! Bueno, se viene, se viene, ¿eh? Se viene. ¿Cuál? ¿Cuál es esta? Saltando. ¡Ay, saltando! No, el micrófono me sale. Vuelta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bala, bala, bala, bebe, bebe, bebe! ¡Bravo, Mote! Ahí está. Poniendo el cuerpo a tono, ¿verdad? Lo que no me gusta de tus clases de gimnasia es que no sos un profe avanzado, que nunca estirás. Sos un tipo, después que haces un trabajo de esto, tenés que... Claro, porque aparte, primero tenés que recuperar el aire. Estiro bien arriba, voy arriba, 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 arriba. Y voy hacia abajo, ¿verdad? Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego. ¡Ay, Dios! Muy bien. Que no te pase lo que le pasó a Valverde, el del Real Madrid. ¿Qué le pasó a Valverde? ¿Cómo te pasó? No, que tuvo pérdidas. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿No vieron el video? No, no. Ay, pobre. Estaba haciendo un Instagram con Mía Bonino, con su mujer. En realidad era un vivo de ella, ¿no? Y aparece él y... ¿Ahora? ¿De ahora? Ayer, cuando de ayer y... ¿Se le escapa? No sé cómo se calentó ella. ¿Le encajó una plancha? ¡No! ¿No? ¿Le arruinó el vivo, para no decir? ¡No! Ah, porque fue en vivo. ¡No fue adrede! Se hizo vir... No sé si fue adrede o no se dio cuenta o tuvo una pérdida. No sé cómo fue. ¡Tuvo una pérdida! A peso las cornetas y suenan todas. ¡Ay, no! A veces, digo, a uno le puede pasar sin querer. Claro, odio. Por el movimiento del cuerpo. Y a veces es por gusto. Se desgració. Ay, pobre. Qué momento. Tuve que llamar al sanitario. Horrible. Ay, qué horrible. Qué bravo, qué bravo. Bueno, quiero mandar un saludo muy grande... ...para Gastón y los integrantes de la olla comunitaria de músicos tropicales de Paysandú. Vamos arriba, la arroca, Paysandú. Un abrazo para todos, Paysandú. Un igual nomás. A los músicos tropicales están ayudando a la gente, ayudándose ellos mismos. Gracias, amigos, gracias. Vamos arriba a todos los músicos y los artistas también, que en este momento, como todo el mundo, la están pasando dura. Porque no hay, claro, no hay forma de vender una entrada. Entonces, es muy brava, es muy brava. Bueno, vamos a las noticias, señoras y señores. Ya rompe antes de arrancar. Me gusta cuando rompe la idea. Esa es por qué, te preguntás vos, ¿no? Claro. Monte, ¿ustedes tienen permitidos? Ay, cómo estamos con el tema. Sí. Pero que sean uruguayos, ¿eh? ¿Uruguayos? Bueno, yo tengo, mi permitida es Graciela Bianchi. Ah, muy bien, la política. Sí, la política. Me gustan más las veteranas con política. Lo seduce eso. Sí, sí. Una Daisy, por ejemplo. Daisy, una Daisy, también es mi permitida. Ah, lo divertido. Bueno, si sos el permitido. La amo. La queremos y nos mira. Un beso grande. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mujer policía intentó robar la caja policial con la careta de Dalí. ¿La vieron ayer? No. Sí, un agente policial fue encontrado desnudo en el parque Lecoq y dijo que lo secuestraron porque querían la llave de la caja fuerte de la caja policial. Sí. Donde él trabajaba. Y como no la tenía, lo desnudaron y lo dejaron. Al mismo tiempo detuvieron a una mujer policía que estaba en la caja policial con una camioneta fuera de horario, con guantes, tapabocas y una careta de la casa de papel. Conclusión. Están mirando mucha televisión. Primero. Mucha serie. Y al policía lo dejaron desnudo allá. Ay, por... Que cuando le agarraron el tipo dijo, bueno, por lo menos conservé el arma de reglamento. El que se calentó fue... El ministro se calentó. ¿Por qué? Y sí, porque imagínate, un policía de nudo, la otra robando la caja policial. ¿Qué dijo la arañada? Dijo, es inojetable, inojetable, que acá hay una conspiración entre efectivos policiales. Además actúan copiando conceptos, haciendo una sinosis de la casa de papel, siendo que yo todavía no la vi y me la están spoileando. Más arriba, señores. Otra buena noticia, ¿quieren buenas noticias? Sí, por favor. La Federación Uruguaya de Ajedrez acerca propuestas para el aislamiento. Te enseñan cosas para entretenerte a través de las redes sociales. La Federación se puede acceder a ejercicios de táctica y tips de los jugadores uruguayos para aquellos que deseen estudiar ajedrez. ¡Qué bueno! Muy bien. No sé jugar al ajedrez. La Federación de Ajedrez. Pero muy bien, por acá podés aprender. No, 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 no sé. Yo tampoco sé jugar al ajedrez. No, no, no sé, no sé. No sé jugar en nada. No sé cómo estoy, cómo vivo. A mí me enseñaron, pero otro tipo de ajedrez. Ah, pero que todos saben jugar al ajedrez, ¿de verdad? No, yo no. No, tampoco es un mercado no saber jugar al ajedrez. No, ahora parece que son todos acá. No, no. Yo estoy aprendiendo a jugar y me está enseñando Pipe. ¿Verdad? Felipe le enseña en la escuela y me está enseñando. ¿Qué tipo de ajedrez? Porque yo estoy aprendiendo, aprendí en el Zunca. ¿Eh? Ajedrez en el Zunca. Es un poco diferente. Adelante van los peones y atrás, en vez de ir el rey y la reina, van los oficiales, medio oficiales. Ah, mirá. ¡Ay, madre! Más pobre. Bueno, muy... Hablando del Zunca, ¿hay un relajo con eso? Sí, 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 porque claro, porque tienen que volver y... No, porque el presidente dijo que vuelve en 45.000 y el Zunca dijo no. No vuelve nadie. Y sí, porque todas las condiciones que tienen que tener no las van a tener en todas las obras. Bueno, muy bien la federación de ajedrez que se preocupan y están de un lado para el otro, hacen un verdadero trabajo de peones. Sí. No son de los que porque juegan al ajedrez se creen rey o reina y viven en su torre. Así que lo que me queda por decirles es... ¡Buenas, caballo! ¡Excelente! ¡Buenas, caballo! Bueno, efecto cuarentena. Pandas que jamás se habían tocado en 10 años... Sí. ...tuvieron sexo. ¡Ay, mi amor! Eso es una linda noticia. Repetí mi lágrima en la anterior. Los pandas... No, el panda arriba, el otro... Los pandas encendidos. No van a llevar presos del INAW. Los mamíferos zoológicos de Hong Kong manifestaban poca inclinación a copular. Pero todo cambió con el aislamiento del coronavirus. Al estar tranquilo... Claro, no hay gente alrededor ni nada mirando. No hay gente. Entonces ahí los dos... Nadie mira, los dos ositos, panda, y el chico repica y piano. No, dos, tres días seguidos a todo candado. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Y ponete allá y salí de acá y ponete... Este, era tremendo. Y entonces... Bueno, al otro día, imaginate, la osa le dice al panda... ¡Ay, qué ojeras que tenés! Y sí, soy un oso panda, le dice. La copulación se vivió con verdadera emoción entre los cuidadores de los animales que mostraban poca inclinación a tener relaciones sexuales desde que llegaron al zoológico. Si bien desde el espacio, de ellos, les daban estímulos para concretar el apariencia. ¿Y qué le da juguete? Y le ponían películas porno de oso, lo que sé, el oso joggy libidinoso. Hay varias películas de oso. La partusa, los ositos goles. Después está El Delivery, que es El Delivery, que siempre hay. Y es Winnie Poo, El Delivery. Que te abre la puerta y dice, mi pancita pide miel. Mi pancita pide miel. Vení, papá, le dice la osa. Bueno, el zoológico, que cerró sus puertas el pasado 26 de enero y la ausencia de miradas curiosas de los visitantes, motivaron finalmente la reproducción de los animales. Al revés de lo que está pasando en casa. Que yo pensé que con la cuarentena era chico y piano todo el día. Y nada. Porque, claro, están los chiquilines también todo el día en la casa. Eso no lo había calculado yo. ¿Viste cuál decía el nene? Nene, escuchá, mi amor. Hay que bañarlos, monte. Te presto el celular, te quedás mirando tele, así mamá y papá duermen una siestita. ¿Qué te parece? ¿Sí? No, no, quiero dormir con usted. Pero si nunca querés dormir la siesta. Pero hoy quiero. ¿Qué chupiste que te viene ahí, eh? ¿Sabés cómo quisiera ser un osito panda, Fede? Oh, juicio. Pero póngalos a bañar, le pone... Tiene que buscar estrategias diferentes para estar con su señora. ¿Qué mejor que molerle la tele y prestarle el celular que es lo que me pide todo el día? Después le doy la medicación de noche y los duermo a las seis. Los duermo todos. Nada, mentira. Bueno, ¿qué piensan hacer los uruguayos para paliar la reducción de los ingresos? ¿Ya lo tienen pensado? ¿Sí? ¿Tú no? ¿Tampoco? Bueno, la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus cambió el clima de la economía. Y en los hogares ya ensayan sus estrategias para paliar la situación. Sí. Justo ayer con Marta estábamos ensayando una estrategia y ya nos pusimos de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Fede no prestaba 2.500 dólares. Aprovecho que estás vos... El salir a manguear es una posibilidad. Sí, sí, sí. El tema es que va a estar todo el mundo más o menos a la misma. Sí, sí. No, aprovecho ahora que está el Fede porque con el coco no le saco... No le sacan nada. Ni un kilo de carbón le saco. No, pero si ahora tiene un canje eso, tiene que tener en la casa... No, no le decías... Y eso que es un señor carbón. Coco, trae tres gamas por el chivo, Coco. Pero, Monti, usted no precisa. No sé, para mí le llevo toda la guita al loco a breve y le llevo solo el carbón al coco. Y ojo, yo a las chicas no les pido porque soy antiguo, el chapado del antiguo. ¿Qué tiene que ver? Y no, no, no me gusta. Le pido a los varones, no, a las chicas no porque yo soy chapado del antiguo. Pero me da que Lucía está bien, te puede dar una mano. No, igual si sale un mango no hay problema. Pero usted cuando sale con una chica, cuando está saliendo por primera vez, ¿no paga cada uno lo suyo? ¿Qué le gusta pagar usted solo? Todo yo. Todo yo pago. Ya, está contenta. Ya está disponible, dice. No, a Lucía no le voy a... Tiene una pinta apretada a Lucía para largar un mango. Ah, pobre Lucía. Mirá, cuando me hizo eso, enseguida me hizo. Me hizo así, viste, que no salió al aire, me hizo. ¿Es mentiroso? Para, ¿en serio? Tengo que ir a frenar. Sí, y más en este momento. Bueno, puede ser. Bueno, en serio. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo cae? ¿Qué, chicos? Yo me voy. No, no, Lucía. No, en serio, bullying todo el día. No, ¿a dónde vas? No, Lucía. No, Lucía. No, Lucía. No, Lucía. No, Lucía. No, Lucía. No, Lucía, Lucía. No, no los escuche, no. No, que esto, que lo otro, que aquello. No los escuche. No busques excusas para no... Por la cara de Cata, por la cara de Cata voy diciendo que... ¿Me hiciste escena que vengo? Mantené distancia, mantené distancia. Esperá, porque fue Wissart, ¿qué voy a esperar? No, pero yo no lo dije en una mala. Tuca hace unos días que viene ahí arrimando... No, no, no. ...tirando el rando. Yo te defiendo. No, pero la que calla también es... No, yo te defiendo. ¡Uh! Y ahora, ponte el hongo, chiquilines, en serio. Mirá todo lo que hacés para ir a agarroñar comida ahí. No ganó para ir. Mirá, mirá, mirá cómo aprovecha. Es vivo, así cualquiera se enoja, así cualquiera se enoja. ¡Qué cosa! Antes del programa me dijo, hacerme enojar, así me voy con Cata. Bueno, escuchá, Cata, esta. ¿Qué? Los gatos pueden contagiarse de coronavirus en un reciente estudio. No, mentira. ¿Vos tenés que las mascotas, no? Me habían dicho que no. Yo no puedo creer, vos. Pero no era que eran mascotas. Si tuviera el pato, ¿sabés lo chiste que me estoy perdiendo con todo esto del gato? Si tuviera el pato, ¿sabés lo chiste que tendría que haber? Escuchá. Un beso al pato que lo extrañamos. Un beso, Belán. Dos vegetarianos adoptan un brócoli. Adoptaron un brócoli. ¿Eh? Un brócoli. Esta cuarentena estamos... Mario Bostez, Bostez justo se llama, e Irene Sancho, Naturales de Sevilla, han logrado adoptar un brócoli procedente de Japón. La pareja vegetariana ha tenido que lidiar con complejos trámites burocráticos hasta demostrar que pueden cuidar al brócoli manteniéndolo en óptimas condiciones. ¿Cuáles son las óptimas condiciones? ¿En serio estos productos de la cuarentena? No sé, pero ellos dijeron, no queríamos un hijo de carne porque somos vegetarianos. También está, está, está. No, no, no. Pues no es para comértelo el hijo, bombado. Bostez, ¿usted corrobó ahora esas noticias? No. No, lo primero que hago es no. Escuchá, claro, la educación para el brócoli lo llevan al jardín. Bien. Bien, Pablo. Además, yo lo que no puedo creer, Pablo, que adopten un brócoli, que es espantoso el brócoli, como comerte un bonsai. Hay que matarlo cuando nace el brócoli. ¡No! Escuchá, me, adoptate una milanesa en dos panes, adoptate un pancho, un chiquito canadiense, papá. Ahora, hay que ver el lado positivo de las cosas. A ver qué dice. Adaptaron un brócoli. Bueno, ahora irán por la lechuga, así forman el casalcito. Es para niños. Ok, disparate, ¿de dónde está? Es para niños. Bueno, esto sí le va a interesar. Sí. Acabamos de ser mamás. Acabamos de ser mamás. Ahora, podemos adoptar, podemos adoptar. Ah, pero se te secó el cogollo, ¿eh, Cati? ¡No! Es un brócoli. Te agarró el hongo. Te salvó. Son las hojas del brócoli. Qué locura, un boludo. Todos dicen lo mismo. No, estaba con la máscara puesta lo que pasa. ¿Viste? ¿Viste ahora entender lo que es que te hagan bullying? Sí, sí, sí. No, no lo tomo como algo personal. Pero ahora, Catita, esta noticia es para vos. Ay, no. Te juro que la producí, producí, para vos. ¿Qué? El teléfono, Maluma, dio su teléfono personal. Ayer lo contaron. Ayer lo contábamos, sí. ¿Ayer lo contaron? Sí. ¿Dónde estás vos? No, volví, Montes. No, bueno, entonces, ayer lo contaron, justamente. No, que yo justo estaba termizando la milanesa en la cantina, porque yo tengo dúplex. Mirá. ¿Dúplex? ¿Dúplex? Es garrote. Este, bueno, el teléfono de Maluma, bueno, y dice nuestra columnista de la farándula, habla del colombiano que tiene mucha presencia en las redes sociales y ahora dio su número de teléfono para chatear. Ay, a ver, pasame yo. Su número de teléfono personal, 097-134. 9346. ¿1097? ¿1097? ¿1097? ¿Para qué lo voy a...? No, no, Montes, para mí le pasaste tuyo para que acá te llame. Ojo que te va a atender Chagas, ¿eh? Te atiende Chagas. ¿Quién es Chagas? Te atiende Chagas. ¿Cómo es Chagas? ¿Qué tiene que ver Chagas? Chagas? ¿Hola? ¿Qué haces, Pichón? ¿Pichón? Montelón, con acá el número uno. ¿Pichón es amigo? Escuchá, me imagino lo que debes estar pasando sin recitales, sin un mango más pelado que el Cholo debes estar. ¡No! Escuchame una cosa, si te sirve te tiro una soga. Escuchá bien. ¿Cómo te ves en Los Íngaros? Yo tengo llegada con Pinocho, directa. ¿Sí? ¿Lo vas a pensar? Mirá que el tren pasa una besuela, muñeco. ¿Eh? No pierdo la oportunidad. Si no llamo al residente este, el de calle 13, que habló con Mujica, viene enseguida, viene corriendo. No hay problema por el alojamiento, no. Salís en carnaval y te quedás a dormir en Daepu. ¡Ah! Tranquilo. Traete un sobre de dormir. Sí, te paso con cachete. Cata dice que le da alojamiento. Te paso con cachete. Hola, Maluma. Te quedás a dormir en Daepu. ¿Eh? Eso sí. Mirá con los ufarró conmigo. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Bueno, yo también voy a pasar mi teléfono al aire como buen consejo. ¡No! Te van a llamar todo el tiempo. Te van a llamar todo el tiempo. Y para ayudar a la gente en este momento. Pase el número. Pase el número. Anoten. 098-4353-3214. Pará. Señoras mayores, señoras mayores de 78 años a abstenerse. No. Hasta 75 a 10. ¿Cómo no está el pato? Pase el chochiste de la casa de Anita y la señora. ¡Ah! ¡Volvés, pato! Se extraña, pato. Por favor. Muy bien, Montelongo. Buen viernes para Montelongo también. Sí.